En la avenida Martín Palomino, número 86, NaturGarden. Tu centro de jardinería con más de 4.000 metros cuadrados, donde podrás encontrar todo en jardinería, decoración, aire libre, plantas de interior y exterior, floristería, fitosanitarios, riegos y una amplia sección de mascotas. Ven y equípate para el verano. Gran variedad en piscinas, accesorios y todo para el tratamiento y mantenimiento del agua. NaturGarden, todo a tu alcance.